No es de sorprenderse de que el sistema operativo más usado del mundo, reciba miles de amenazas al día. Siendo uno de los sistemas operativos más utilizados del mundo, Android, también recibe miles de amenazas o malwares al día. En otras palabras, se estima que cada 7 segundos surge una amenaza. Más de 2 millones de amenazas cibernéticas se crearon en la primera mitad del año, según un informe de G-Data Software. 3. Darse un pequeño descenso en las amenazas globales en 2017, las cifras obtenidas en el primer semestre de 2018, reflejan que los cibercriminales volvieron a sus andadas para hacer de las suyas, especialmente, en el período de abril a junio. En este período, se alcanzó el ritmo más alto de elaboración de una nueva aplicación maliciosa cada 7 segundos, según el último informe de Maruari Mobile de G-Data. En la primera mitad de 2018, los expertos de G-Data registraron un total de 2.040.293 nuevas amenazas para Android, una cifra similar a la alcanzada en todo 2015, y en donde los cibercriminales lanzaron casi 1,12 millones de aplicaciones maliciosas. Esta cifra supone un incremento del 40% respecto al primer semestre de 2017, 1.447.422, y del 31%, respecto al segundo, 1.555.060. Si se mantiene este incremento, 2018 se cerraría con 3,5 millones de nuevas amenazas para Android. Al parecer, los ciberdelincuentes, buscan nuevas maneras de llegar o obtener nuevas formas de acceder a Android. También cabe recalcar, que este sistema operativo, se encuentra disponible en más del 75% de los dispositivos móviles o smartphones. Y no es cuestión de no instalar ninguna aplicación o algo por el estilo, ya que debemos tener cuidado a los lugares que accedemos, ya que tanto en aplicaciones, como en juegos, pueden estar presente este tipo de malware, que podría comprometer nuestra información o datos personales. Por eso se recomienda discreción, y que no se instalen aplicaciones o juegos de sitios desconocidos, ya que a veces, por desesperados o no esperar a su lanzamiento oficial, podremos caer en manos de un ciberdelincuente, y estar entregándole toda nuestra información, e incluso, darle acceso para que pueda instalar cualquier aplicación en nuestro dispositivo móvil. ¡Gracias!